Da por finalizado el encuentro Empate al final Nadie pudo lograr la victoria Pero el partido fue magnífico Con mucha pasión e entusiasmo en el césped Y en las gradas Solo me queda decirles que hemos llegado al final De la retransmisión de esta tarde Muchas gracias Eñaki Cuando quieras Juan Carlos Y les decimos a todos adiós ¡Gracias! Chau! Chau!